Ay, me han contado que te han visto por ahí, caminando por las calles y al llorar que tu lisa está perdida, que te sangran las heridas, que preguntan por mi vida y nadie te quiere contar y si pudiera enamorarme yo lo diría, pero no puedo olvidar que hay otro amor que me vio jurar un día que su vida cuidaría, que sola nunca estaría y nunca le voy a fallar y ella tiene todo, todo lo que a mí me hace falta, porque ella es mi locura, ella es una aventura ella me lleva al cielo, solo con un te quiero, como un niño pequeño, me miente y yo le creo y tanto tiempo, esperando una llamada, una sonrisa, yo no espero que se fume en su camisa que la prueba del amor que yo le tengo ya han pasado, tantas cosas en mi vida y en su vida yo ahora quiero vivir por siempre a tu lado para que nunca se olvide de mi risa y ella tiene todo, todo lo que a mí me hace falta, porque ella es mi locura ella es una aventura, ella me lleva al cielo, solo con un te quiero, como un niño pequeño me metió y yo le creo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh!